Y bueno, es malero, malero, acá estamos otra vez con el negro de Bodybot ¿De qué te apetece que hablemos hoy? Eh, no sé, ¿qué hace? A pos, qué güey A ver A pos, no sé, dime tú, a ver ¿Vamos a estar hablando con este negro de Bodybot? Yo no Bueno, este negro, no sé, como que a veces responde mal, a ver Y bueno, vamos a entrevistarlo, por así decir Y bueno, espero que le guste este gameplay, más o menos, se puede decir, de Bodybot Y bueno, este juego se hizo muy conocido, así que ya no hablaré y preguntaremos A ver, ¿cómo te llamas? ¿Voybot, culiado? Como que habla medio lagueado, porque bueno, esta pregunta tiene más lagueado que la otra Y bueno, o sea, ¿cómo? O sea, sos hombre Pero tenés nombre de mujer A ver, ¿sos gay? Y bueno No sé si habla español, no sé qué puta No sé, yo lo escucho como medio mal así Aquí está lagueado Te pregunté, a ver, no quiero que me baixa otro tema Te pregunté Que Que Si sos Hay A ver si me responde Pensando No me preguntaste nada Pero si te acabas de preguntar Muy puta mierda Ah, pues que wey Ah, pues que wey La cara que pone wey Podrías repetir la pregunta A ver, ¿qué dice? Pensando La cara que pone así como No sé qué decir ¿Sabes quién es Berkey Hackerson? Ah, sí, sí Creo que era de No me acuerdo cómo se llamaba Presidencia de un juego y de una película No me acuerdo cómo se llamaba Me estás acosando Me estás acosando Y Carita así como Como ¿Quién es? Tú Me estás acosando A ver qué dice No, es una pregunta Chupame la pija Chupame la pija Lo acabo de hacer Tú Dormo Bueno, pues que wey Este negro Entonces Entonces Sos Guy O bueno No me acuerdo cómo se dice O sea Si dice que se llama Jessica Es bisexual No me acuerdo cómo es Sigues metiéndote conmigo Esa cara de peli Sigue metiéndote conmigo Esa cara de peli ¿Cómo? A ver Ya te dije A ver Soy tu padre No, no me jodas Bueno, soy mi padre Ya te dije No me pelotudie a mí No me pelotudie a mí No me pelotudie a mí Si es a mí Perdón por escribir O sea, te dije No me pelotudie a mí Chupa Pijas O creo que tenía para hablar ¿Puedes contestar con imágenes? No puedo contestar con imágenes Porque soy un negro O creo que sí Así se llama A ver No puedo contestarte Contestarte Porque sos Negaman Negaman A ver ¿Qué dices? ¿Qué digo? Tengo 10 años Me equivoqué Pero como va a tener 10 años Parece como 16 Y este negro Sos pedófilo, ¿no? A ver Bueno, ya lo estamos entrevistando bien A este weybot Creo que puedo preguntarle más cosas A ver Mira que la peli Habla inglés, este gay O no sé Te dije Si sos pedófilo Pedófilo O no Te dije Si sos pedófilo No me dijiste No me dijiste Serapido Ya no importa Déjalo así Chupamelo Pijas Entonces Sin ofenderla O sea Entonces Sin ofenderlo Que sea pequeña Porque creo que hay alguna pequeña O sea Bueno Bueno ¿Qué nos aparece en el video? ¿Qué nos aparece en el video? Más dicho Estás siendo entrevistado Más bien dicho Espérenme Bien dicho Estás siendo entrevistado Para mi video ¿Qué dices? Me gusta otro chico Lo siento A ver ¿Te gusta Enzo Kisbe? O Fanu ¿Te sentí cuatro? Sí Soy mujer Bueno Ahí tenés Fabricio Y bien Soy Mira Un hombre Que gusta de vos A ver Bueno Ya lo llamo A ver Bueno Ya lo llamo Está pensando ¿Qué? Quiero ser mi novia Yo también Soy chica Ay Dios mío Oye Sí Bueno Porque me he enamorado de ti ¿Tú me amas? Oye No sé A ver Espera Que esto se está A ver Oye No sé A ver ¿Me adoras? Mejor Eh No sé Si decírtelo Pero bueno Bueno No hablemos de eso De eso En realidad Soy Hombre Hombre Y ¿Me sigues amando? A ver Si Sigues Amando igual No sé Si decírtelo Bueno No hablemos de eso ¿Cómo te gustan las mujeres? Sí me gustan A ver Si me gustan Entonces ¿Por qué me dijiste Que sea mujer? La cara así como poniéndote El gallete No sé No sé No Habremos de eso De eso Déjame preguntarte algo Preguntarte Algo Vamos a preguntarle Si No dijiste Que edad Que edad De cuando voy a poder hablar Es más pelotudo que chota Bueno Eh Le preguntamos Porque si no Este me va a llevar A otro río Así que Vamos a preguntar ¿Viste My Little Pony? No dice Mundial Dice Ah mi Es de Dragon Ball Z ¿Has podido Veit en Kaik 3? Ah entonces Es negro No quiere No quiere No quiere My Little Pony Me comentó Te gusta comer Hamburgusa Es escribir Más mal que chota A ver Esperá ¿Qué puedo preguntarte? ¿Te gusta My Little Pony? El diseño De personajes Sí Las lleno Me da ganas decir Chupame la pija A ver Esperá ¿Conoces A Twilight Creo que así Se escribe Twilight Sparkle No No soy A mi Soy Natali Mentira Mentira Algo que me engaña ¿Ok? A ver Ahora la última Pregunta Y con esto A ver Vamos a ver Si le gusta Le voy a preguntar ¿Qué gusta? Pinkie A ver Dos preguntas Pinkie Pie De My Little Pony No tú eres la Mipaku Me gustas Oye Sí ¿Pero te gusta? ¿Pero te gusta igual? ¿Te gusta Igual Pinkie Pie? Me gusta Que me hablen bonito Este negro Se recolga De todo A ver No sé ¿Conoces Pink El canal Pinkie Le voy a preguntar Si conoce Mi canal Pinkie Pie Youtube No sé ¿Qué es eso? Es un canal ¿Lo conoces? A ver ¿Conoces al Youtube? Aunque no lo soy Más o menos A ver Pinkie Pie Youtube No pero vine Si sabes otra canción De acusión en mi Q ¿Te gusta? ¿Qué canal te gusta más? ¿Qué canal te gusta más? ¿Juega Germán? ¿O Pinkie Pie O Pinkie Pie Tampoco yo ¿Pero cuál te gusta? ¿Qué canal te gusta? Mi diámetro es un chabagú Se llama Daniel Vivian Frente de mi casa Escribe más mal Que un chuto de acá Y bueno chicos Ahora sabemos más De Weibot Ya lo entrevistamos No le gustan el EP Me cago en el chato de él Lo entrevistamos Dice que se llama Jessica Y otras cagadas más Que ni me acuerdo De tanto estar hablando Con el gay Ya estamos casi 12 minutos Y bueno Espero que le haya gustado Y bueno Este me dice un tonto Foguac Que después lo pondré Y saco la canción Pero bueno Espero que les haya gustado Y si les gustó Pueden dejar su piquirai Suscribirse Y comentar Y compartirlo con amigos Que me ayuda mucho Y nos vemos en la próxima Los quiero mucho Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!